Muchas gracias El año con el pie derecha 104.6 Si, Dios Nada, nada Joppa Eli que siga trabajando Todo loco volverá a impactar Vamos al Fuyo del Ken Hola hermano ¿Cómo estás brother? Todo bien, todo bien ¿y tú? Muy bien, tienes un caso para hoy Me estabas comentando ahora Sí, sí Cuéntame ¿Qué sucede? O sea, yo tenía Duré en un noviazgo dos años Ajá Nos separamos Y duramos un año separado Literalmente Ok ¿Qué pasa? En ese año Cada quien siguió su camino Yo conocí personas Ella conoció personas Sí Pero, o sea Conocí una persona Que no era algo formal Porque ella tenía su pareja O tiene Ajá Pero fue una persona O sea, como que me impulsó O sea, que no estaba conmigo Por cuestión de interés Sino que mezclaba En mis cosas En mi trabajo En mis negocios Me decía Sí, vamos a hacer esto Sí Bueno, en un instantazo Que pusimos hasta un negocio juntos O sea, es una persona Que profesionalmente Y te sumaba Exactamente Ok Entonces, ¿qué pasa? Yo me distancié un poco Por la misma situación De que yo estaba comprometido O sea, tenía su pareja O sea, la nueva pareja que tú tenías Tenía su pareja también Exactamente Ok, wow ¿Qué pasa? Mi actual novia La que me había separado Ajá En esos días Me comenzó como a buscar Y... Bueno, un día nos juntamos Hablamos Ajá Entramos en contacto de nuevo Ok, entrar en un nuevo contacto Para una futura relación nuevamente Exactamente Ok Entonces, ¿qué pasa? Yo desde el principio Fui totalmente claro Y le dije Si yo... O sea, si volvemos a estar juntos Sí Ya es para algo más formado O sea, para comprometerme Y casarnos más O sea, máximo tres meses Por así decirlo ¿En tres meses? ¿Tú ya tu intención era en tres meses? Como ya se conocen En tres meses formalizamos Ya pasamos mucho tiempo juntos Porque incluso yo vivía solo Ya pasaba la mayor parte De la semana conmigo Ya la familia me conoce bastante bien Me acepta Igual la mía Sí, claro Entonces, creo que Darle larga Para... O sea, como que no tendría sentido Sí, entiendo, entiendo Exacto Entonces, ¿qué pasa? Según voy tratando con ella O sea, veo que no ha cambiado Muchísimas cosas Por la cual terminamos Ajá Entre ellas está El... La malgastadera Ajá La intimidad Y la forma para conmigo La forma O sea, como ella te está tratando Exactamente Que es una persona Que quizás te dice algo Te da algún consejo Pero de la forma en que lo dice Como que te minoriza Ok Exactamente Entonces, sabes que No puedes estar con una persona Que te está minorizando Porque no va para ningún lado Ok, entiendo Ella cuando te va de un consejo Primero te ofende O te humilla Exactamente Algo así Ok Entonces, ¿qué pasa? Mi... Se va a complicar un poco Sí, pero la joven anteriormente Con la que puse el negocio junto Ajá En esos días nos vimos de nuevo Y pasó algo ¿Qué pasó? Pasó algo de intimidad Ok, estuvieron juntos Exactamente Entonces Según me comenta ahora Según me comenta ahora Ella está en embarazo Ay, 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 ay Pero Sí, sí, te estoy escuchando Sigo escuchándote aquí Sí Pero ¿qué sucede? Sabes que O sea, no puedo estar 100% seguro De que es mío Sí En la misma situación De que ella tiene una pareja O sea, ella misma no sabe O ella te dijo que es tuyo No, ella me dijo que es mío Wow Simplemente yo Simplemente tú Hello Anda, bueno, ahí Wow, brother Eh, ¿qué casos? Se ha cortado la comunicación Wow, sí, se cayó la llamada Brother, por favor Vuelve a llamarme nuevamente Desocúpame las líneas Para que este pana Vuelva a llamarnos Que ha planteado su caso Muy interesante Y por lo menos Ahí dio la idea central De que la Con la que Luego de terminar Con su novia actual Inició una relación Con una joven Que tenía su pareja Una compañía Era nada formal Porque ella tenía su pareja Pusieron un negocio juntos Llegó su novia nuevamente Él deja a esa joven Y uno de esos encuentros Que tuvieron Ella ha quedado Embarazada Y le dice que es de él No del novio Entonces se la ha llamado Para hablar con nosotros Pero Tengo muchas preguntas Que hacerle Así que pana Llámame otra vez 809-566-1045 Para que el pana Me llame otra vez Y pueda yo Hacerle otras Por favor Desocúpeme las líneas Para el pana 566-1045 ¿Qué caso Para iniciar La semana De este lunes En la emisora Del pueblo Luigni Corporam Terapia Urbana Vamos a escuchar Si este es el pana Hello Sí Ok Gracias a los oyentes Que amables son Brother Me estabas diciendo Que ahora ya te ha dicho Que ha quedado embarazada De ti Exactamente ¿Eso hace qué tiempo Del último encuentro Que ustedes tuvieron? Eso hace Un mes Un mes Ella te lo confesó Y me imagino Lo primero que te dijo Que es tuyo Por eso te llamó Exactamente Tú tienes tus dudas Como hombre Y tú Totalmente Por cómo me llamas Tú no crees que es tuyo No O sea Es lo que le estaba diciendo No es que lo pongo en duda O sea En duda es 100% Si no Pero sabes que siempre Queda una espina Por la situación De que ella tiene Su pareja formada Exactamente O sea Que la gente No te acuse por esto Porque tú estás Solamente Si ella estuviera sola Contigo quizás Tú no tienes Esa dudita ¿Verdad? Exactamente ¿Qué te ha dicho Ella que piensa hacer Entonces? No Ella lo que me ha planteado Es que No hemos llegado A una solución Específica Pero sí Me dijo que ella O sea No era estar pensando Nada negativo Que ella Sí lo quiere tener Pero que necesitamos O sea Nosotros dos Formalizar exactamente Lo que vamos a hacer Exacto Ella Me imagino que tenerlo quiere Ahora El punto es Seguirá ella con ese novio Con esa pareja O entrará contigo Que tienes Tu pareja actual O sea Ustedes están En que todavía No saben lo que quieren Exactamente Algo así ¿Tú qué piensas hacer? Realmente Lo que tú tienes En tu mente No En la misma rutina De la peleadera Y la humillación Exactamente Entonces con ella Como que Nunca tengo ningún conflicto Con ella Como te dije Mi cita Es una persona Que siempre me Como que me ha ayudado Y me impulsa Y una persona Que está ahí Siempre O sea Que sabe lo que quiere Pregunto yo Ella está dispuesta No se ha hablado Ese tema De dejar la pareja Y como viene una criatura A formalizar un hogar contigo No lo hemos tocado ¿Crees tú Que ella estaría de acuerdo? Bueno Creo que sí Uff ¿Cómo tú le dirías A la novia tuya Actual La noticia ¿Cómo se la darías? No O sea Que te digo Esa parte No me afecta tanto Porque como te digo No Pero espérate Es un vínculo Sentimental de ustedes De ya un tiempo Más de dos años Sí Pero como te digo Duramos un tiempo separado Simplemente Expresar Que yo Que yo estoy Con otra persona No tengo que explicarle Notas Ok Sería tú Terminar la relación Y alejarte Y decir ya que estás Con otra persona Exactamente Yo tengo que explicarle El caso Tal cual como es Ok Bueno Entiendo esa parte Algunos oyentes Que tengan preguntas Para él Con respecto a su situación En la terapia urbana ¿Tú has llamado Para qué específicamente Brother? Oye ¿Qué pasa? ¿En qué no quiero caer? Exacto Escuchen bien Por favor oyentes ¿En qué no quiero caer? Porque Bueno Mira Yo Me interesado con ella Que ella está con O sea Con la amante Por así decir Ajá Todo muy bien Pero no es lo mismo Tú estar con una persona Que ya yo sé Por lo menos Porque si se lo dice Al novio También me lo puede hacer A mí Eso es lo primero Claro Y sabes que No es el mismo trato Sí O sea Sabes que la persona Cambia mucho Con una persona formal Que con una persona Que sea algo momentáneo O sea O sea O sea Tú tienes miedo De que al tú formalizar Ella cambie su actitud Contigo Al verte todos los días Al tenerte quizás al lado Exactamente Y tanto Que lo mismo Lo mismo que le sucedió A su pareja Me puede suceder a mí Ok O sea Tú tienes miedo también De que como le fue infiel A él conmigo Me puede ser a mí Infiel con otro Exactamente Bueno Preguntas para este oyente En esta terapia urbana Buenas tardes Saludos Hello Buenas tardes Hello Buenas Hello Dígame Yo estaba escuchando La conversación del pana ¿Tienes alguna pregunta Para él tú? Sí Tengo una pregunta Adelante Adelante Él no cree que Como él se ha dejado Un poco de ella Tal vez ella está poniendo Ese precepto ahora Para seguir con él Para que él sea Fuerza de atacar con él Ok Hello Ah Espérate Que ahora se me cayó La llamada del pana Hello Adelante Tiene una pregunta Para él Claro 127 Dale Brother El de la terapia Que se cayó Su llamada Que me vuelva A llamar Para que responda Ajá 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 Sí Ok Preguntas Que está haciendo el público Buenas tardes Dale Pregunta para él Para luego recibir la llamada Y que él responda Espérate Estoy en preguntas Señores Vamos a diferenciar las cosas Preguntas La primera fue Si no será Un pretexto Para el amante Venir con él Verá Y la otra fue Si vio que las cosas van mal ¿Por qué darle larga Al asunto? Ok Brother El de la terapia Que me llame Por favor Desocúpeme la línea Buenas tardes Hello Buenas Saludo Terapia urbana Buenas tardes Dale bro Tu pregunta para él Es la última pregunta Del caso Pregúntale a él Si está seguro Que ese muchacho Está seguro Bueno Creo que la pregunta No cabe Gracias mi hermano Él mismo ha llamado Y ha dicho Que está llamando Porque tiene dudas Brother Cuida el lenguaje Recuerda que estás llamando A una emisora Donde pueden haber Algunos niños Quizás escuchándonos Por favor Buenas tardes Buenas Tu pregunta para él Adelante Yo le voy a preguntar Algo Ajá ¿A cuál de las doyas Él quiere más? Ok Vamos a los consejos Y Me gustaría que el pana Llame y responda A estas inquietudes Que le han preguntado A los oyentes Ok Vamos a dar los consejos Y mientras vaya pasando Él que llame Para que así pueda Responder las tres preguntas Que la tengo aquí anotadas Hello mix Buenas tardes Terapia urbana Hello capa ¿Cómo está brother? Mira A mí me pasó un caso Más o menos así Sí Yo estaba con una tipa Que estaba en Estados Unidos Una muchacha Yo tenía una novia Actual aquí ¿Qué pasa? Que la de aquí Me dice que estaba embarazada Mío Supuestamente Pero ella tenía su pareja también ¿Qué hiciste entonces? Yo le dije a la jevita Allá afuera Tú sabes bacanamente mami Porque ella venía Para ese tiempo Ajá Bacanamente yo le dije Mira Me partí pasando por un proceso Estuve con una muchacha Una noche de trago Me pasó esto y esto Está embarazada ¿Qué ella te dijo? Al final El muchacho no era mío Y perdí Allá afuera Te quedaste sin pito Y sin flauta Claro pana Es que avergúes bien eso Para que no La mac Ok gracias Terapia urbana Buenas Doctor Dígamelo Ok ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? O'Connor O'Connor dale O'Connor dale Si él va a estar Si se mete en la cabeza De que ella le va a hacer Baja un chino en el radio Please O'Connor Ayúdame ahí Para que se pueda entender bien O'Connor O'Connor Bueno se está cortando O'Connor Ubícate y llámame nuevamente Terapia urbana Luini Corporan Hello Muy buena Muy buena Luini ¿Cómo estás? Todo bien mi hermano Gracias a Dios ¿Quién me habla? Estoy oyendo el caso Y definitivamente El señor no puede poner Como dicen los refranes de los viejos Todos los huevos de una sola canata Él no puede soltar su mujer Que por mal que le pelea y le aguante Y le conoce su maña Por esta Que ha llegado nueva ¿Tú me entiendes? Y si ese muchacho No es de él Es lo mismo que dijo el oyente anterior Pero recuerda que ya Él no se está sintiendo bien emocionalmente Con la novia Que fue lo que dijo Sí Pero también toma esto en cuenta Que el hombre hace la mujer Y la mujer hace el hombre Uff Atención pana Terapia urbana Hello En serio loco En serio loco Adelante ¿Qué consejo tú le das a él? Mira yo pasé por ese proceso Ajá ¿Y cuál es este virus? ¿Qué anda? Y Para no decirte victoria Al final El muchacho no era mío Ah Pero yo duré De los nueve meses Pero espérate Porque ya el oyente Me llamó un oyente Con la misma situación Cuidado Entonces ya yo estoy levantando dudas Eso es así Eso no es él Si ella tiene su pareja Eso no es él Ok ¿Qué tú le recomiendas Hacer como viviste Y caíste tú en un gancho? ¿Qué tú le recomiendas Que él haga? Bueno Que se esté tranquilo ahí Y que la mantenga Todo el tiempo fría A esa mujer Sin decir nada Claro Que Si tiene que resolver Que compra el beauty Que compra que se yo Que hay el de bichajos Pero que la deje a ella Con su pareja ahí Actual Y si ajá Ajá Espérate Viene el lío De la otra pareja Verle embarazada Y pensar que es de él Y si es del pana Que llamó para la terapia Entonces ajá Lo que le aconsejo Es después que ya nazca Que vaya guardando Un par de pesos Para que le haga el ADN Y de ahí entonces El problema con todo el mundo Y resuelva su caso Bueno Señores No es fácil Porque también el otro hombre Que se encariña Con una barriga nueve meses Que aguante esa Y que después ya le salga Y le diga Que no Que no Mira mi amor No es tuyo Señores No es fácil Terapia urbana Buenas tardes Rey Adelante 127 de nuevo Dígame 127 Bueno rey Este caso está complejo Pero oígame pana Oígame pana Ayúdalo Que él es tuyo Como que es una familia mix Usted mío Usted dar bien El hermano mío Que me siga Usted mío Oiga Oiga pana Pueblo y le digo Si usted está viendo Que es su relación De su vez Está en lo mismo Está en lo mismo Lo mismo Te levanta Que como hice yo Que la relación Me estaba así mismo Le corté de raíz Y era lo primero Lo segundo Con la otra joven Tú mismito dijiste Que tú estás 100% seguro De que esa barriga estuvo ¿Cierto? Porque tú lo dijiste No, no El dijo que está dudoso El dijo que está dudoso Bueno rey Ahí entonces sería Como dijo el otro oyente Espere que para Agarre su prueba de ADN Y de ahí usted decide Qué usted hace Si se queda con la mamá O siguen manteniendo A su muchacho Gracias 127 Hello mix ¿Qué es lo que es lo que es mi? Terapia urbana El chofer de la tiradente Dímelo chofer Adelante Yo le quería hacer Una pregunta Imagínate No ha podido llamar Para responder La que tenemos La voy a hacer Para que la tenga ahí Ok Si tú tienes problemas Con su novia actual Si tienes problemas Con su novia actual ¿Por qué sigue con ella? ¿Por qué sigue con ella? Ok Ahora en cuanto al caso De la muchacha Que está embarazada Que supuestamente Él tiene dudas Si Bien Es lo siguiente Si tú piensas Seguir con tu novia Seguir con tu novia Lo que te recomiendo Es que le diga Que en el proceso Que ustedes tuvieron Se descarajados Tú tuviste una relación Informal De la cual Esta joven Te dice aquí Que está embarazada Vamos a ver Si el niño Sé que tú quieres Estar con tu novia De lo contrario Se levanta a su novia O se hace cargo O suelta a todo el mundo Y hace su vida Por fuera Porque cuando viene A ver Usted Que está haciendo Daño En diferentes relaciones No te está mirando Y no te está mirando Wow Gracias Consejo de un oyente Que vale Hello Buenas tardes Hello Buenas Baja un poquito El volumen del radio Por favor brother Y dame tu opinión Sobre este caso Ok Dale Richard Mi hermano Oye Es un caso Complejo Y a la vez Vamos a decir Que es fácil Porque él Con las dos parejas Ninguna se siente bien Una Que está embarazada Tiene dudas Y no se quiere meter Con ella Porque teme A que él le pueda hacer Lo mismo No no Y una que Que está embarazada Que tiene su pareja También Se entiende Entonces ya él Duda del embarazo Y va a dudar de ella Si se mete con ella El tiempo como pareja Claro Cualquier cosa Será una excusa Porque ya él sabe Lo que ella le hizo Exactamente Entonces él no va a tener Tranquilidad ahí Ahora vamos a la otra parte La ex Que ahora está tratando De reconciliar Si él Aquella vez terminó Por un problema Se encuentra con ella Y ve que no ha cambiado nada Pana ¿Qué tú buscas ahí? Porque yo entiendo Que cuando uno tiene una pareja O una novia Es para sentirse bien Mutuamente Y tú no te quedes bien De ninguna de las partes Sigue gustando más para adelante Que quizá Dios te tiene algo mejor Pero Oh, espérate Hay una criatura Que si es de él Hay una responsabilidad Que asumir Exacto La responsabilidad Es con la criatura Ni con esas dos mujeres Tú sabes que Viene también un tema Un tema muy emocional En caso de la madre Porque vendrá un proceso Donde ella necesitará apoyo Y yo entiendo Que como padre Él debe darlo también O sea Con esto no quiero decir Que quizás entablar una relación Y vivir juntos Pero Su responsabilidad Y ese cariño Que ella necesita Alguien tiene que dárselo ¿Quién lo hará? ¿Él o el esposo? ¿O el novio que tiene ella? Señores Es una situación muy difícil Lo que Por encima de todo Debe tener claro Que esa responsabilidad De esa criatura Es de él ¿Verdad? Porque ella le dijo Que es de él Ahora La asumirá Y luego que nazca Como dijo un oyente Debes hacerle la prueba Para que no tengas Ni una duda Es mi consejo Debes hacerle la prueba Debes hacerle la prueba